Para nosotros es sumamente importante el hecho de que el comercio en sentido general hoy no pueda apoyar a nosotros y puedan apoyarse ustedes, porque el tema de la seguridad a quien más afecta es precisamente a ustedes en los negocios, en sus actividades comerciales. El delincuente está pensando en que puede ir a agredir a alguna de las empresas de ustedes o a ustedes de manera particular. Si ellos ven que hay una vigilancia y que esas cámaras están conectadas, de nuevo uno evidentemente que lo pensarán varias veces. Las cámaras son un factor que disuade a los delincuentes, porque dicen me están grabando, porque las cámaras no son para agarrar ladrones, las cámaras son para que desistan de hacer los robos, pero las utilizamos después entonces también para identificar a los que osen cometer actos reñidos con la moral, que no es más que un robo o un atraco. Y pueden contar con nosotros, con los hombres y mujeres del comercio, para que cada día República Dominicana sea más segura. Gracias. 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 Gracias.